No a los libros de la 4T. De manera unánime y a un mismo grito, entre 12.000 y 15.000 hidrocálidos, según los cálculos más conservadores, se unieron la mañana de ayer domingo a la marcha convocada por diferentes organizaciones de la sociedad civil a efecto de protestar en contra de los libros de texto de la 4T. Y más allá de las consignas que se dicen en todas las protestas de todos los grupos, se aprovechó y muy bien esta concentración para lograr que unos cuantos miles se adhirieran con su firma y datos personales a los amparos que se siguen presentando en contra de estos mamotretos. Se dejó muy claro el amplio desacuerdo en la ideología de género que se pretende imponer a la niñez. Los conceptos ideológicos y anticientíficos que expresaron atentan contra el orden biológico natural y ético, pretendiendo desconocer el derecho humano de los padres a tutelar la formación ética y moral de sus menores hijos. Pero más allá de los tecnicismos jurídicos interpuestos, la marcha y posterior concentración de ayer dejó en claro un amplio, muy amplio rechazo de padres de familia a la imposición ideológica del gobierno de la república. Tanto amenazó López Obrador con su cantaleta de que el tigre podría despertar, que ya se le está cumpliendo.